Pues aquí está Martín Salvador, saludando a la gente. Bueno, mucho gusto en saludarte, José. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo gozo de los buenos servicios de José. Él es un bolero reconocido aquí de la Plaza de la República. Me da mucho gusto saludarte y yo sé que siempre ha sido el trabajo. Con base en ello es como las familias de Mazuclán luchamos. Y es así como podemos nosotros pensar que nos debe de ir bien. Pues ahí está la manera de expresarse de Martín Salvador. Muy sencillo con la gente del pueblo. Saludando y dando el mensaje también. Gusto en saludarte, José. Nos hemos puesto para el 2023 y luego el 2024 con nuevos proyectos. Pues ahí está Martín Salvador. Que hoy vino aquí a la plaza a saludar a la gente, a la gente del pueblo. Adelante Martín Salvador. Hola. Me gusta mucho saludarte. Que mejore con su lectura, con sus conocimientos. Martín Salvador se presenta ante la gente y su esposa también. Ahí está Martín Salvador. Que viene a esta plaza a saludar a la gente. Que no falta nunca el trabajo y la salud. Y así podemos desear que nos vaya bien. Ahí sigue Martín Salvador. Aquí está Martín Salvador. Muy buenos días. Son familias de una bonita. De Querétaro. De Querétaro. De Querétaro. De Querétaro. Pues aquí está Martín Salvador. Gracias. Un gran político aquí en Mazatlán. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros en Mazatlán. En Mazatlán precioso todo. Disfrutando del clima, verdad, agradable. Mucho disfrutando. El trato de las personas, de las familias. Sí. Le voy a decir, yo soy del Rosario. Del Rosario Sinaloa. Entonces, sí, hace 50 años se puede decir que me fui de acá. Pero amo mi tierra y por eso ellas son mis nietas y venimos a visitarlos. Y que las traiga para acá, verdad. Sí, sí, a que conozcan mi tierra hermosa. Felicidades Mazatlecos. La tierra de nuestra querida Lola Beltrán, que en paz descanse. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Martín Salvador y su esposa. Que disfruten mucho. Saludando a la gente. Felicidades. Aquí en la plaza. De la cocina Mazatlán. Sí. De Mazatlán. Claro que sí. Qué bueno. Gracias, licenciado. Que tengan un 2023. De totalidad, de salud, de amor. Hasta luego. Gracias. Felicidades. Felicidades. Aquí está Martín Salvador recorriendo la plaza de aquí de Mazatlán. Claro. Saludando a ustedes. Saludando a donde nos visitan. ¿De dónde nos visitan? De cuáles. De cuáles. De cuáles. El estado grande. Aquí está Martín Salvador saludando a la gente. Bueno, pues les deseamos que tengan una feliz estancia en Mazatlán. Para desearles también lo mejor para el 2023. Que disfruten de Mazatlán para que nos sigan visitando. Ya probaron la cocina Mazatlán. Bueno, pues en el hotel ¿dónde estamos? Bueno, hay muchos restaurantes, muchos lugares. También en la vía pública. Que ofrecen, yo creo que de la mejor comida que puede encontrar uno de mariscos. Sobre todo. Porque yo he estado en muchos lugares. Y honestamente les digo que tenemos un gran orgullo de ser de Mazatlán. Entre otras cosas por la cocina. Sí. Por el don de nuestra gente. Espero que estén siendo tratados muy bien. Bien atendidos. Pues muchas felicidades. Que la pasen muy bien. Y que lleguen 2023. Igualmente. Mucha prosperidad. Y sigue el recorrido. Martín Salvador. Una persona muy sencilla. ¿De dónde nos visitan? ¿De Chihuahua? De Chihuahua otra vez. De Chihuahua. Mi esposa. De Chihuahua, Chihuahua. ¿Puedo estar hecho? ¿Gómez? ¿Gómez Farías, Chihuahua? Gómez Farías. Muy bien. ¿Y cómo han estado pasando aquí en Mazatlán? Muy bien. ¿Ya tienen varios días? Desde el viernes, ¿no? Ajá. Bueno. Como les digo a las familias. Se disfruta mucho. Cualquier platillo de Mazatlán. Así sea en la vía pública. Un raspado. Un poco. Como también en los mejores restaurantes. Podemos encontrar una variedad de comida. típica de aquí de Mazatlán y que es de mariscos. Pues les deseo que disfruten mucho. Qué bueno que vienen en familia. Que disfruten y para que nos sigan visitando. Claro que sí. Que disfruten de Mazatlán y del buen trato de los mazaclecos. Gracias. Para servir. Vamos en Chihuahua. Sí. Primero yo tengo. Gómez Farías. Gómez Farías. Muy bien. Están saludando. Seis. Feliz año nuevo. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De dónde? Hola señora. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Saludando a los turistas. Muy bien. Felicidades. Que tengan feliz año nuevo. Les traigo. De dónde nos visitan? De Guanajuato. De Guanajuato. Perfecto. Ahí está la familia. Ahí está Martín. Lo que le caracteriza es que siempre recibe Felicita. Cuando están en familia más. Verdad? Él es también. Pues ya ven aquí con su esposa. De la playa. Sí. Muy bonito. Y el clima los está tratando bien. Sí. Pero dámelo. Qué bueno. Y que disfruten de todo. Ahí está Martín Salvador. Saludando a las familias. Catónicas. Curistas. Sí. Es única. Es Tino Barroco. Estamos esperando que abran. No se repite. Ningún lugar a donde vayan. No van a encontrar acá. Otra. Este. De otro. 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 Marquín Salvador, saludando a la gente de Guanajuato. Son niñas Guanajuatenses muy bonitas, muy bien, gusto en saludarles, que están muy felices. Buenas tardes, que disfruten mucho la estancia. Ahí sigue Martín, aquí en este recorrido. Buenas tardes. ¿De dónde nos visitan? De Guadalajara. De Guadalajara, está perfecto. Espero que estén disfrutando de Mazatlán, el clima, cómo está tratado, están a gusto. De Guadalajara, turistas, donde nuevamente Marlín lo recibe aquí en Mazatlán. Pero tenemos joyas como la catedral, en un ratito más la van a abrir. Para que la conozcan por dentro y que vean que es única en su arquitectura, en su diseño. La catedral que tenemos los Mazatlán, y también nuestra plazuela, todo lo que vean ustedes, disfrútenlo como de ustedes. Mucho que las familias mazatlecas nos sentimos muy complacidos de que nos visiten. El turismo es uno de los renglones económicos de mucho valor para los mazatlecos. Entonces, queremos al turista. Como que muchos nos venís con la calle. Por donde quiera está lleno. Sí, y aparte también la comida, que disfruten de los platillos del mar, la cocina del mar, que es típica de Mazatlán. No la van a probar en ningún otro lugar, o puede haber copias, pero nunca es igual. Y si ustedes aquí en la plazuela quieren disfrutar un raspado, un coco, también les va a saber. Mejor que en cualquier otro lugar. Muy bien. Se sientan muy a gusto. Gracias por visitar. Que disfruten para que sigan viniendo. Ahí está, Martín Salvador. Gracias.